Buenos días, buenos días para todos. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Así amanece Venezuela a través de tu canal de YouTube Factores de Poder. Aquí estamos en Factores de Poder bajo la dirección de Patricia Poleo y por supuesto también bajo la producción de Roberto Betancourt. Estamos también a través de avilaradioonline.com y a través de azucarfm.com. En Ávila Radio, saludos a Joel Pantoja, al hermano Joel Pantoja. Señor te bendiga como siempre. Ray Castillo en Azúcar FM. Y por supuesto a todo nuestro público de Factores de Poder, muchísimas gracias por la sintonía. Bueno, hoy es jueves 10 de junio. A veces a uno se le olvida hasta los días. Fíjense, voy a hacer una reflexión muy corta, muy breve. Así estará de graves el país. Que lo que amaneció siendo noticia es la amenaza de Diosdado Cabello, si se puede llamar amenaza, a Enrique Márquez. Enrique Márquez, miembro del CNE, impuesto también por parte de los que se entienden con el chavismo. Fue puesto por el chavismo, que si uno no estuviera allí, detrás de Enrique Márquez está un hombre de apellido Horta. El nuevo cacique que dirige la vida del indio Enrique Márquez. Lo digo en términos de subordinación, no en términos peyorativos. Y bueno, esa es la noticia de hoy. Yo creo que esa amenaza de Diosdado fue pactada. Yo creo que Diosdado y Enrique son amigos. Y Enrique le dijo, oye, métete conmigo, insultame, oféndeme, amenázame. De manera de yo legitimarme un poco. Así es la política en Venezuela. Usted tiene que empezar a entender un poco cómo opera la política en Venezuela. En Venezuela lo primero que se necesita son partidos políticos. O sea, yo creo que la gravedad en Venezuela es que no hay política. No hay. Hay una relación de poder, eso sí. O de una política, vamos a decir, al estilo todavía muy antiguo. No es la política moderna, donde el ciudadano es un ente de toma de decisiones y el Estado está subordinado a las personas. En Venezuela no es así. En Venezuela hay una suerte de relación de poder. Entre quienes dirigen, que son mandamases, que son los grandes amos, lo que criticaban los chavistas, los amos del Valle hoy en día son los amos de Cuba. Y todos los demás estamos por debajo. Unos más, unos menos, esperando de ellos instrucciones. Ellos ponen la música y nosotros la bailamos. Digo nosotros por incluirme, no porque yo la baile. Y más o menos eso es lo que está pasando en Venezuela cuando vemos que la noticia de la amenaza pactada, por eso es que nosotros en CaigaQuienCaiga.net colocamos ayuda el mazo a Enrique Márquez. Claro, porque la gente en la calle dice, mira, ahora Dios dao metiéndose con Enrique. Mira, pobrecito Enrique. Y mira lo que le está pasando a Enrique. Eso es lo que se busca. En Venezuela además entretienen. Lo que pasa es que decir estas cosas a veces suena a fantasía. Y muchos creen que lo estamos diciendo como fantasía. En Venezuela también entretienen a la gente el G4 cubano, el G2 cubano, de muchas maneras. Por ejemplo, en estos días sacaron la noticia de Bonnie Cepeda. Y todo el mundo hablando de que Bonnie Cepeda le cantó a Maduro por 60 mil dólares y tal. Miren, ¿cuántos chavistas de los enchufados han pagado conjuntos o artistas venezolanos y extranjeros para que les canten? Revisen. Son muchos. Porque el artista es artista y él cobra. Y el que le paga, él le canta. Lamentablemente esa es la triste realidad. Porque hay una nómina que mantener, hay unos compromisos que mantener. O Juan Gabriel no le cantó a Maduro. Y alguien dijo algo. ¿Cuántos le cantaron a Chávez? Entonces, pero la gente estuvo entretenida. De repente te lanzan una cosa. ¿Vieron un platillo volador en el lago de Maracaibo? Y todo el mundo, mira el platillo volador. Y entretienen a la gente cuando les interesa distraer y tomar y hacer otras cosas. Y así vamos. El mismo Huaco, cuántas veces, bueno, en Miami por eso a Huaco a veces no lo ven tan bien y así. Hay excepciones. Yo diría que hay excepciones de artistas, de humoristas, que no se han prestado a los enchufados. Pero también, vamos a estar claros, uno no tiene un enchufómetro para saber de dónde es un dinero, si es de un dinero enchufado, si no es, o sea, uno no tiene una posibilidad. Yo vendo publicidad, aunque realmente vendo muy poco, pero vendo publicidad y a mí no me, o sea, yo no investigo, no puedo porque no tengo los elementos para saber si ese dinero viene o no de la boliburguesía. Es difícil, es casi imposible saberlo. Pero lo cierto es que nos entretienen, como siempre, la noticia de Diosdado, pues, es la noticia de hoy, con la que amanece Venezuela y con la que despunta el día de Venezuela. Todos sabemos en Venezuela que el CNE no es un organismo autónomo, que tiene un padre que es el que dice lo que hay que hacer. O sea, yo no esperaba menos del CNE y yo no, o sea, es imposible pensar en un CNE que tome una decisión contra Nicolás o contra el chavismo. Eso no existe, empezando que su presidente es chavista y su mayoría es chavista declarada. Los otros dos son arreglados con el chavismo. Los dos, dice que opositores, son arreglados con el chavismo. Porque es que en Venezuela tenemos que empezar también primero por definir quién es la oposición. Esto suena canzón a veces, ¿no? O es canzón a veces repetirlo. Pero lo primero que tenemos que hacer es legitimar, como planteó una vez, por cierto, Alaimo, el Partido Centro Democrático, legitimar la oposición. O sea, ¿quién es la oposición? Esa es realmente oposición lo que tenemos nosotros en Venezuela. No necesariamente tienen que estar arreglados con la dictadura para decir que no son oposición. No, pudieran no estar arreglados con la dictadura, pero también están en su negocio. En sus negocios de apoderarse del dinero, de manejar, de cambiar de estatus. Imagínense ustedes que de la noche a la mañana, imagínense este escenario, que de la noche a la mañana los Estados Unidos les retiene el apoyo al presidente de Internet, Juan Guaidó. Y que le diga, dime, ¿en qué ha gastado mil doscientos y pico millones de dólares? Imagínense ustedes eso, que haya una verdadera y real investigación de las ONG y del manejo económico de esas ONG, de sus cuentas, a quienes les han pagado, quienes están detrás de esas ONG. Imagínense ustedes que eso pasara. ¿Resiste realmente voluntad popular de un nuevo tiempo, primero justicia, un examen exauntivo de eso? Vamos a quitarnos, vamos a desvestirnos políticamente. ¿O usted no ha visto un cambio en la dirigencia opositora que pareciera que no está viviendo la crisis? Bueno, por allí más o menos tenemos los temas. Vamos con el nacional, vamos con las noticias. Saludos a la gente de Banca Miga, las bendiciones también del Padre Celestial para todos. Que la fuerza los acompañe el día de hoy. Saludos cósmicos donde quiera que se encuentren. Gracias a la gente de Banca Miga y también a la gente de Soluciones Integrales Tecnológicas. CITCA. Se está acercando, por cierto, se están venciendo ya los 180 días. Los venezolanos no dejen para mañana lo del TPS. Yo les vuelvo a recomendar a Lisbeth Aldana. 551-258-9416. 551-258-9416. Su teléfono. Ella es especialista en formas migratorias. Le prepara bien los expedientes. Les coloca todo. Le dice dónde lo va a enviar. Oye, un trabajo bien hecho. No lo deje para mañana. O para última hora, como solemos actuar, como tradicionalmente actuamos los venezolanos. Y recuerden también los empresarios que en factores de poder tienen la posibilidad de tener publicidad. Por cierto, ayer estaba hablando con un amigo. Tengo que mejorar. De verdad, yo no. En Estados Unidos camina mucho el Facebook. Y de verdad que en Venezuela no camina el Facebook. O no como acá. Y vamos a mejorar. De repente eliminamos el Facebook que tenemos y creamos uno que englobe todo lo que queremos para que nuestra gente, los muchos o los pocos que nos siguen, estén informados. El nacional. Caracas está entre las 10 peores ciudades del mundo para vivir. Miren, si eso es Caracas, perdónenme, ¿qué será Maracaibo? La crisis está potenciada al máximo en el Zulia. Pero al máximo. En Caracas, al menos, como están los poderes públicos nacionales, al menos no hay tantos problemas como en el Zulia. Empezando por el clima. Imagínense los apagones constantes y reiterados que en Caracas pegan, pero no como en el Zulia. Quizá en inseguridad, no es que en el Zulia no la hay. En el Zulia hay muchas más bandas que en Caracas, porque somos los zulianos un territorio mucho más grande. Solamente que la convivencia es distinta a Caracas, que es chiquitico y se ve todo. El caso del Coqui, por ejemplo. En cuanto a servicios públicos, en algunos municipios funciona bien, o funciona más o menos, y en otros mal. El agua, igual que en Caracas, en Maracaibo, agua, no hay agua de barro. Gasolina en Caracas llega más gasolina que en Maracaibo, por razones obvias. Y así sucesivamente en Maracaibo, de verdad. Por eso es que los zulianos son uno de los sectores de Venezuela que más ha emigrado. Cante B volvió a aumentar sus tarifas del servicio de Internet, pero no mejora. Dolarizan, pero no mejora. Y no mejora, por razones obvias. ¿Cuánto gana un empleado de Cante B? Entonces, él prefiere vender por fuera. Vienen y te llaman, por lo menos en Margarita, donde yo he vivido una parte también de mi vida. Te llaman y te dicen, tú te contactas o tú lo contactas al tipo. Bueno, te pongo internet por tres meses, cuatro meses, tantos dólares mensuales. Y así, eso está en toda Venezuela. Se necesitan más centros de vacunación. Obvio que se necesitan más centros de vacunación. Eso es verdad. Congreso de Perú prepara sesiones express para reformar la Constitución. Ya comenzaron, ya comenzó el desastre en Perú. Y los venezolanos, partida. Ay, Perú. Ay, Perú. Los pueblos de Latinoamérica. ¿Saben por qué? Porque como conversaba también en estos días con Alaimo. La derecha soluciona, pero no emociona. Y la izquierda es como, son como los jóvenes. Una muchacha de 15 años se enamora del tipo que canta, del bohemio, del que baila, la enamora, le hace poema. Esa es la izquierda. Pero de repente un buen partido, como diríamos nosotros, como dirían nuestras madres, un buen partido no les gusta, un muchacho trabajador, estudioso, que no beba, que no fume, que se dedique a trabajar. Ese no les gusta a las muchachas. Bueno, algo similar está pasando en Latinoamérica. Además de que se ha subestimado al Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo tiene un proyecto que yo sé que muchos se van a reír con esto. Unión de Repúblicas Socialistas de Latinoamérica. Así como lo están oyendo. Ese es el proyecto del Foro de Sao Paulo que Fidel y Lula Nacilva en 1990 prepararon y lo han venido haciendo. Uso de la EpiBat Corona preocupa a los académicos. El sol como un anillo. Mucho sol, mucho sol. Twitter suspendió la cuenta del jefe del CEUFAN. Sí, pero no ha suspendido la cuenta de Nicolás, la cuenta de Diosdado, la cuenta de Tarek. Son muchas cuentas. El diario 2001 de hoy señala, con mensaje de texto dan información sobre vacunas. Esa es la plataforma Patria. Exprimen idas al banco en semana flexible. Miren la cola aquí para la vacunación. Terrible. Alcoholismo precoz prende las alarmas. ¿Qué más? Esto es asombroso. Lo que está pasando con nuestros jóvenes, pero debo decirle que no solamente en Venezuela, en el mundo. Aquí hay muchachos de 12 años, de 13 años, que toman aguardiente como cualquier hombre adulto. De verdad, asombroso. Y otras cosas más. Ese es un problema grave que está viviendo hoy en día la juventud mundial. Se ve más en algunos sectores. En el caso de Venezuela, en los pueblos o en las ciudades, que no hay nada que hacer, la gente le da por eso. No tiene otra cosa que ofrecer. Pero yo siempre le digo esto a los padres porque yo lo viví. El modelaje. ¿Qué ve tu hijo? ¿Qué ve tu hijo en edad de influencia? Si estamos hablando entre los 8 y los 12 años, que es una edad fuerte de influencia. ¿Qué ve tu hijo que tú haces? ¿O qué tú haces que te ve tu hijo? Piensa eso. Piensa eso. Hiperinflación lleva a Venezuela por un despeñadero asombroso. En dólares, pero en un dólar inflado, dice la prensa del Estado Lara. Reparaciones en picada, también por el problema de los repuestos y todas esas cosas. Y la mano de obra que tiene que cobrar lo que es. Y la gente a veces no está dispuesto a pagarlo. El periódiquito de Maracay. Saludos al señor César, al señor Luis y a todos los amigos de Maracay. Gobierno y Organización Panamericana de la Salud evalúan la entrega de vacuna. Crece tensión en Perú ante denuncia de fraude. Es el camino que le queda a Fujimori, que sería la tercera derrota. Y yo creo que ya Fujimori no va a ser como Caldera que se lanzó siete veces antes de ganar. Yo creo que ya en Perú viene una nueva realidad. Como lo dije el lunes, cuando el primer boletín decía que estaba ganando Keiko, no le va a tocar un país fácil a Castillo. Pero el populismo lo va a favorecer en los primeros años. Después los peruanos van a abrir los ojos. La película venezolana. Médicos de Aragua ratifican avance de vacunación. Apuestan por reforzar la cultura vial en territorio nacional. Por cierto, que en Maracay, primo José Monaga se va a operar en el hospital de Maracay. En estos días andaba buscando toda la... La gente va a operarse en los hospitales y tiene que buscar todos los insumos para operarse. Porque en los hospitales no hay. Altuve crece en el béisbol. El pelotero de los Astros de Houston comanda a la toletería texana con su décimo cuadrangular de la campaña. Bueno, aquí está. Altuve. Seguimos con los titulares. El portal de la Casa Factores de Poder. El presidente francés Emmanuel Macron ha recibido una bofetada durante una visita oficial al sureste de Francia. Esta noticia también estaba ayer. Pero imagínense ustedes que le hagan eso a Nicolás. Lo fusilan al tipo. Estados Unidos sanciona oficiales de Daniel Ortega tras cacería de opositores en Nicaragua. Pero llega un momento que esas sanciones no bastan. ¿Qué pasaría si Reagan fuera presidente? Pregunto yo. Human Rights Watch denuncia brutalidad policial en protestas de Colombia. Está bien que lo denuncie. Lo malo es que no denuncie lo que está pasando en Venezuela. Nuestro portal Caiga Quien Caiga tiene varias noticias. Apareció Leocenis García y en BTV. O sea, el tipo decía que el gobierno, la dictadura lo había secuestrado, le había quitado el pasaporte, decían que estaba preso. No estaba preso. Parece que fue otro show de Leocenis. Lo cierto es que apareció y en BTV, en el canal del Estado, en el canal del chavismo, porque ese no es el canal del Estado, hay mediadores que mienten acerca de lo que está pasando a Washington y también a Miraflores. En eso tiene razón Leocenis. O sea, fíjense ustedes, los Estados Unidos tienen que saber, y si no lo sabe, yo no creo que no lo sepa. Y el embajador de Estados Unidos en Venezuela tiene que saber que el señor Juan Guaidó perdió el respaldo popular. Ya no está legitimado como líder de la oposición en Venezuela. La gente siente que no hay una auténtica y real oposición en Venezuela. Los partidos ADECO, COPEI, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular, los metemos todos en un saco y no llegan al 10. Creo que han bajado. Vean las encuestas. Eso lo tiene que saber Estados Unidos porque está arando en el mar. Cada vez que respalda a Guaidó está arando en el mar porque ya el tipo no emociona, el tipo no convence. Lo mejor que puede hacer Guaidó es lanzarse, en todo caso, en Vargas a ver si la pega. Pero creo que no se van a lanzar, y esto se los digo aquí, grado 33. Creo que los caciques del G4 no se van a lanzar, no van a participar en las elecciones. Aquí entre nosotros, aquí entre nosotros. ¿Por qué? Porque son muchos los negocios que tienen sus líderes en Estados Unidos y no se van a arriesgar a que les quiten esos negocios con los sanciones. Porque realmente el cuid del asunto son los negocios que han hecho gracias al gobierno de Internet. Igualito. Mira, la familia de Guaidó lo mata si le quita los negocitos que tienen actualmente. Bueno, también aparece en Caiga, aquí en caiga.net. También aparece, perdón, se me fue la página allí. Bueno, aparece por supuesto la declaración del señor Diosdado Cabello. Pero, no, vamos a ver, yo quiero que vean ustedes esto acá. Estamos aquí revisando las noticias. El mazo ayuda a Enrique Márquez, así lo titulamos en Caiga, quien caiga.net. Usted no es un poder. Entonces la gente cree, ay, mira, Enrique Márquez, sí, sí, lo está haciendo bien. Mire, y está enfrentado a Diosdado. Mentira. Mentira, chico, no digan mentira. Todo lo que hace el CNE tiene el visto bueno del chavismo. Y del PSV de Nicolás y de Diosdado. No seas embustero, Enrique. No seas embustero, estamos muy viejos. Tengo un buen concepto, yo tengo un buen concepto en lo personal de Enrique. Un hombre preparado, estudioso, buena gente, hasta ahí. Pareciera que le vendió el alma al diablo. Aunque usted no lo crea, ONU pide a Cabo Verde frenar la extradición de Alex Sánchez. O sea, no es que la ONU ya pide la libertad de Alex Sánchez. No, lo que el Comité de Derechos Humanos está pidiendo que previo a eso se evalúe esto. Previo. Pero no es una exoneración. Eso lo ha manipulado la gente de la dictadura. Ya Darwin Chávez sacó su columna ayer, Verdades y Rumores. Darwin explica allí cómo van las negociaciones sobre la crisis venezolana. La primera crisis venezolana es Darwin, Damaso, Francisco Rojas. Saludos a toda la gente. Ronald Rodríguez, el profesor también. Ender Arenas, todos los miembros de La Pata, Oscar García. Lo primero que hay que entender es que la crisis venezolana es la crisis de la oposición. Necesitamos una auténtica y real oposición. Eso es lo primero. Saludos. Lea la columna de Darwin Chávez que todas las semanas la sacamos. Informe de la Corte Penal Internacional crea crisis en Venezuela. Las consecuencias. Mira, esa es una nueva esperanza. De esa es mi columna. Pero cuidado. A la gente hay que hablarle con la verdad de esta averiguación. Esto no es de hoy para mañana. Esto no es de hoy para mañana. En Nueva Esparta... Ah, bueno, aquí está lo que dijo Morel Rodríguez. Plantea entendimiento con el gobierno. Medios advierten de sus intenciones. Y escuchen el audio. Allí en Twitter está el audio para que lo veamos. Explosión a lo interno. En la Alianza Democrática no quieren a Bertucci y a Rumén Lima. Sí, bueno, aquí está el profesor Rubén Jaramillo anunciando el candidato del Movimiento Lápiz en Valles de la Pascua. Aparece Antonio E. Carri en Caracas. Antonio E. Carri en Caracas. Denuncia Luis Cabrera. Esto es Maracaibo. Con barro y olor a cloacas está llegando el agua en Maracaibo. Pero esa agua que está llegando en Maracaibo. Esa agua, con esa agua no se baña Omar. Omar Prieto. Él se baña. Él manda a pedir. Omar Prieto, aunque usted no lo crea, le compran botellones gigantes de agua. Es bien. Es bien. Y en su casa, en casa de Omar Prieto, lo que se bebe es perrier, perrier con gas, agua francesa. Eso es lo que bebe Omar Prieto. Los bolsas, los pendejos tienen que beber agua con barro y con olor a cloacas y bañarse, de paso. Luis Eduardo Martínez, ahora candidato en Aragua. Elecciones regionales deben ser un referéndum contra el mal gobierno. ¿Y cómo? Y esta es la buena noticia de ayer, la vacuna contra el Alzheimer. Un medicamento, perdón. La vacuna no, un medicamento contra el Alzheimer. Vamos con el diario El Universal. Keiko Fujimori pide nulidad de unos 200 mil votos en Perú. Es la esperanza que tiene la mujer. Aquí está el destructor de Acción Democrática o lo que quedaba de ella, porque tampoco es que Bernabé recibió la chel. Vamos a estar claros, Ramos Aluto. No le dejaste la chel a Bernabé. ADE es un partido que está en muletas, un partido agotado, donde la juventud se conformó con seguir a viejos líderes. No es posible que Ramos Alú tenga 30 años siendo el líder de ese partido. Ese partido murió. Me disculpan los ADECO. Me queda el recuerdo. Sí, la gente, porque Acción Democrática. Los ADECO no renunciamos. El que nace ADECO siempre... Eso es discurso y tontería. Hoy en día la juventud venezolana está alejada de este partido y de todos los partidos, como están concebidos. Y Bernabé no recibió la chel, pero tampoco es ninguna estrella. Y quien crea esa estrella de Bernabé es el propio Ramos Alud. Llamó a tener unidad entre los candidatos impuestos. El diario Últimas Noticias del Gobierno, el 82% de los alimentos que consume este país es de producción nacional. Oye, Pinocho está pendejo al lado de este tipo. 82% de los alimentos que consume el país es de producción nacional. Le está quitando el trabajo a Pinocho, Nicolás Maduro. El diario versión final del Zulia, el diario plural del Zulia, viróloga del Ibit, confirma circulación de tres variantes del COVID-19 en Venezuela. Y aquí está el pavoso. Leopoldo López expresó su solidaridad con líderes opositores perseguidos en Nicaragua. Que no vaya Lilian a Nicaragua y se pare al lado de la candidata. Que no haga eso Lilian. Porque el que se le para Lilian al lado, chico, pierde. Pierde, pierde. Es pavosa la tipa. Y Leopoldo no se queda atrás. Pero yo tengo que reconocer de verdad a Leopoldo, a su esposa, y a la gran Malester, a la gran parte de la directiva de Voluntad Popular. De verdad que yo los felicito porque de verdad que son admirables. Cómo de ser unos pobres de solemnidad han llegado a tener las fortunas que tienen. De verdad, yo admiro a personas así. O sea, es que cómo se mueven, cómo se han manejado, cómo han conseguido que los financien. En estos días hablaba yo con, hace como 15 días hablaba yo con un bolichico de España que me llamó para darme una información y él financió a uno de los amiguitos de Leopoldo. Oye, ¿qué habilidad tiene ese tipo para hacer dinero? Aquí en Estados Unidos viven en Brickle, en los mejores sitios. O sea, de verdad que los felicito. Porque hasta para hacer eso hay que tener alguna, cómo decir, alguna destreza. Y de verdad que la tienen, alguna capacidad la tienen. ¿Cómo son buenos haciendo dinero? ¿Cómo les cambió la vida? Nada más tienen que venir ustedes y ver cómo viven ellos en Estados Unidos. Nada más. Y yo de verdad lo felicito. No todo el mundo nace con esa condición, por si acaso. El diario La Nación del Táchira dice, inflación de mayo fue de 19,6%. Canasta alimentaria impuso un nuevo récord con un precio de 296. Y Ibit asegura que tres nuevas variantes del COVID-19 ya circulan en Venezuela. Bueno, pero Maduro dice que él va a acabar con el COVID. Así como dijo que, bueno, él dice que acabó con el hambre en Venezuela, que en Venezuela no hay hambre. Especial del COVID-19 en las regiones en Táchira, tratarse y vacunarse en Colombia. Vacunan contra el COVID-19 pacientes renales y oncológicos en el Hospital del Seguro Social. Personal médico del Piñal exige apoyo gubernamental para cumplir protocolo anti-COVID. Adnur, invierno traerá más dificultades para migrantes venezolanos. Más. El diario El Caraboveño abre... Oye, por cierto, que es de verdad, murió el grupo de Lima, ¿no? Por cierto. Este tipo también es pavoso, Almagro. También es pavoso. Almagro pide suspender la participación de Nicaragua en la OEA. Eso no va a caminar, porque políticamente eso no tiene razón. O sea, llegar a esos niveles... Bueno, tendrán que pedirlo entonces de Perú y tendrán que pedirlo de todos los países. O sea, no puede ser. Este señor, el problema de este señor Almagro, se ha denunciado varias veces, perdió las indéresis, políticamente perdió las indéresis, perdió la objetividad, perdió el norte y no ha podido influir para crear de verdad un nuevo liderazgo latinoamericano que combata a la izquierda. Por eso es que yo sí creo que hay que manejarse hacia el centro, porque, repito, el discurso... Vamos a usar esa manera. Es decir, el discurso de la derecha es muy duro, no enamora, no endulza, y hay que llevarlo un poco al centro. Mientras que los izquierdistas son populistas y ahora con el ingrediente del marketing político se meten canciones, se meten colores, películas, etcétera, la derecha tiene que aprender a hacer campaña. En la derecha hay un grave problema haciendo campaña, motivando a la gente. Por lo que les decía, la derecha soluciona, pero no emociona. Delsa Solorza nos asegura que en Venezuela se atropellan todos los derechos humanos al mismo tiempo, menos los de ustedes, porque ustedes, yo los veo, denuncia que denuncia, pero no les veo. Yo no te veo más pobre, Delsa. El problema es que es muy sabroso hablar de derechos humanos desde Caracas, viviendo como una pachada. El problema de hablar de derechos humanos, vayan a ver cómo están los presos, vayan a ver cómo están los presos políticos, 300 y tantos presos políticos. Vayan a ver cómo están recibiendo el agua en Maracaibo o cómo están pasando los venezolanos la frontera. Es un poco ese problema del liderazgo político venezolano. La gente no siente su corazón, no lo siente. Perdieron el corazón de la gente, la sintonía, la empatía. Arreaza contabilizó en 6 mil millones los recursos bloqueados al chavismo en el exterior. Gracias a Dios, porque también se los hubieran robado. Es que yo no, vuelvo y repito. O sea, ¿qué más podemos decir del chavista? Son ladrones, delincuentes, se entienden con cualquier variable fuera de la ley. Lo que han llegado a robar arruinaron el país los chavistas. O sea, ya lo sabemos todo. El problema es que nosotros queremos una oposición distinta, mejor. La tenemos. Por eso es que este programa se llama Caiga a quien caiga y por eso a muchos no les gusta. Por ahí me preguntaban algunos, mira, ¿qué propones tú? Yo no, mira, yo creo que los medios tienen que seguir siendo medios y siendo críticos. Porque cuando el medio se convierte, y lo digo yo que he sido político. Quizás de este canal Factores de Poder es el único que tiene experiencia política. Soy yo con todo respeto hacia Patricia, de Andalda Faris y todo. Yo he sido concejal, diputado, funcionario. Conozco la política por dentro. Pegué afiches, hice asambleas en barrio. Enfrenté situaciones. Yo sé lo que es eso. Y el periodismo es otra cosa. La comunicación es otra cosa. Ayuda, pero para el que está haciendo política. Muchos periodistas a veces aspiran cargos públicos. Esto se lo digo, por ejemplo, en Maracaibo, se lo digo a mi hermano Gustavo Fernández. Le digo, llega un momento en la vida que tú tienes que decidir. O eres medio o eres político. Pero las dos cosas son incompatibles al mismo tiempo. Una coadyuva a la otra, sí. El periódico de Monagas, el periódico de Monagas trae estas noticias. Inician debate de propuestas para organizar cajas de ahorro del país. Pero ¿cuál es ahorro, chico? No llegan a 50 dólares las cajas de ahorro personales. O sea, cada persona. Liquidan a sujetos que robaron y cortaron los dedos de la estudiante en Lara. Matan a dos venezolanos en Colombia y Trinidad y Tobago. Lamentable. Docentes de ayer preocupados por la educación de hoy. Grave. Contreras, gremio de enfermería, está en extrema pobreza. El gremio de enfermería, el gremio de profesores, el gremio de médicos, el gremio de abogados. Ejercer el derecho sin ser chavista es imposible. Porque los jueces, los alguaciles, todos los pone el dedo chavista de Michael Moreno. Y el que no sea chavista no va para el baile. O se entienda con ello. Chavista o se entienda con ello. El periódico de Monagas dice, pagan con comida tareas dirigidas en Maturín. Sí, eso es de vieja data. Te dan un paquete de arroz, un paquete de harina. Y la gente dice, ay, gracias. Dice a la gente, gracias. Reporte confidencial de Nueva Esparta señala tres variables de variantes del COVID. Cien exguerrilleros venezolanos recibieron primera dosis contra el COVID en jornada de vacunación en Caracas. Bueno, para que vean ustedes. El SAT califica como escasa y unidireccional la cooperación de la Corte Penal Internacional y pide reunión de ambas partes. ¿Cómo va a decir este tarado mental de Tarek William Saad que no hay violación de derechos humanos en Venezuela? ¿Cómo lo va a decir? Vayan a ver la casa que tiene William Tarek Saad en el Manzanillo, en Margarita. Eso es una mansión. Eso es Falcon Cres. Es un rancho al lado de lo que tiene este hombre. Seguro que lo hizo con el sudor de su frente. El Pitazo, el Pitazo. Grupo de migrantes venezolanos denuncia expulsión de Estados Unidos con mentiras. Bueno, para que vean ustedes, porque el camino de venirse a los Estados Unidos por la vía de los Caminos Verdes no es una solución. Anzuategui es el estado con más muertes por COVID. La organización de veedores penales denuncia aislamiento de 40 enfermos de tuberculosis en Tocorón. Y si el PRAN no da la orden, no los atiende. Y eso es en todas las cárceles de Venezuela donde mandan los PRANES. Hasta las ciudades cercanas las mandan los PRANES. Vamos con el Twitter. Vamos a ver, escuchen este audio de ayer del mazo. Yo sí me acuerdo. Como él me saca en su programa, yo lo saco en el mío. Él saca lo que a él le conviene, yo también hago lo mismo. Aunque nada de lo de él me conviene. Se apareció en todas las reuniones porque usted cree ser el presidente de PDVS. Y agarraron que se falló. Se le da, dale para allá voy. Un cambulcito, pues. Un cambulcito. Ahora voy a explicarle algo, señor Marquez. Usted no es un poder. No. No, no. Usted no es un poder. Usted es parte de un poder. Yo soy diputado. Yo no soy un poder. Yo soy parte de un poder. El poder legislativo. Usted es parte del poder electoral. Hay una gran diferencia de origen. Yo soy electo. Este que está aquí es electo por el voto popular. Este que está aquí. Y todos los diputados, todos somos electos por el voto popular. Usted es electo por el voto de los que fueron electos por el voto popular. No sé si me entiendo. Me explico mejor. Usted no lo eligió el voto popular. Usted fue designado por esa asamblea nacional donde yo estoy. ¿Me entiende? Usted no es ningún poder. Usted no es ningún poder. Ni crea que es un poder. Lo triste es que usted quiere hablar en nombre del CNE. Usted usurpa. Funcione. Porque esto no fue consultado en la comisión. No fue consultado en ninguna instancia. Seguro que usted va a decir eso. Usted salió hablando en nombre del CNE. ¿Quiere propaganda? Yo se la doy en el mazo. Hable conmigo. Yo te conozco. Yo te conozco. Mazazo veamos rapidito. Yo te conozco. ¿Y usted dónde viene el marco? No le voy a decir cuento que es la victoria. Yo sé. No le voy a decir cuento que es la victoria. Claro. Diosdado los conoce a todos y cada uno. Se ha entendido con ellos. Les ha pagado a ellos. Por lo menos ahí está un candidato en el sur. Y a Mazuco. Que Diosdado lo dejó incorporar como diputado. Y que nunca dijo nada en contra de Diosdado cuando fue diputado. Igual Enrique Márquez. Diosdado es amigo del que mantiene ahora a Enrique Márquez. Del que lo financia. Del que lo puso allí. Porque ellos no llegaron allí con los votos de la Asamblea Nacional ilegítima. Primero esa Asamblea Nacional es ilegítima. Ellos llegaron porque la voluntad del PSUV lo permitió. Eso es así. Y ese video que está sacando. Esas palabras que está diciendo Diosdado. Eso es acordado con Enrique Márquez. Cáeme a piña y tal. Porque eso me levanta. Eso es así. Eso en política se maneja. Oye, tírame una piedra para que yo suba. ¿Entiendes? Pero quienes conocemos a Enrique Márquez sabemos quién es. Lo que está diciendo Diosdado ahí no es mentira. Quería ser presidente de PDVSA. Después quería ser gobernador. Pero le ofrecieron el melón de ser del CNE. Y de seguro que allá hay negocio. Porque si no hay negocio. Ahí no estaría Enrique Márquez. Enrique Márquez. Aquí hay un... En mi cuenta de Timeline... En mi Timeline de mi cuenta Twitter está este chistecito de... Esto es un... Para mí es el genio humorístico del siglo en Venezuela. Emilio Lovera. Lo admiro. Lo respeto. Un ser humano excepcional. Este señor. Un humorista. El humorista del siglo. Él y el otro señor que en este momento no marqués de origen español. Por cierto, se me olvida el nombre. Luis Martínez estuvo en Globovisión. Aquí está el señor E. Carri lanzando como candidato. Escuchemos parte de lo que dijo E. Carri. Tenemos que creer en nosotros mismos. Nadie nos va a venir a salvar. Ni un Mesías ni los Marines. Aquí quien viene a salvarnos es la educación. Y por eso creemos que Rubén Jaramillo debe ser el próximo alcalde del municipio infante. Bueno, está lanzando en Valle de la Pascua a Rubén Jaramillo. Bueno, aquí tienen ustedes... En esto anda Di Martino. Miren en lo que anda Di Martino con videos viejos. Esto es un video viejo. Vean ustedes. Anda buscando que lo postulen. Las UBCH van a postular de manera libre. Aquí está el problema de Latinoamérica. Escuchen parte de esto de Latinoamérica. Es interesante lo que dice. Diciendo. Casi que agradeciendo que se está muriendo. Entonces. ¿Por qué salen electos una y otra vez estos líderes populistas? Porque el problema populista está insertado en nuestra cultura. En la vida diaria de cada uno de los que estamos aquí. Cuando preferimos no esforzarnos por conseguir algo que esforzarnos. Cuando preferimos mentir que decir la verdad. Cuando preferimos robar algo que ganarlo con el propio esfuerzo. Fíjense que lo que está diciendo él. Fíjense que lo que está diciendo él. ¿Qué ha pasado por lo menos en la televisión? Los malos son queridos. Usted ve la serie, por ejemplo, de Pablo Escobar. Llega un momento de la trama que la gente termina admirando a Pablo Escobar. Y así ha pasado con muchas series de televisión o películas donde el malo termina siendo admirado por la gente. Todo eso es financiado. Todo eso es buscado. Nada es por obra y gracia del Espíritu Santo. Para que ustedes sepan. Bueno, aquí está lo que viene en las cajas CLAT en el sector Riberas del Caroní. Vean ustedes. Estos son ratones. Esto es un ratón. Las bolsas CLAT. La encuesta Mega Análisis. Oye, estaba buscando el audio. Estaba buscando el audio de... El señor... Déjenme ver. Por aquí lo tengo para que vean el audio de lo que dijo el señor... Morel Rodríguez. A mí no me gusta porque la gente cree que uno inventa a veces las cosas, ¿no? No, no. Yo no invento las cosas. De verdad que no. Vamos a ver. Déjenme buscarlos aquí. Ok. Aquí lo tienen. Él plantea un entendimiento con el gobierno. Morel Rodríguez. Vean ustedes. Aquí había un presidente de la República. Y también que hay otro sector de la oposición que no representa nada a Guaidó. Claro. O sea, hay otro sector tan legítimo como Guaidó. Indudablemente. Que no estaba en los escenarios internacionales. Indudablemente. Guaidó no representaba al 100% de la oposición. No, indudablemente. Un sector tan respetable. Indudablemente. Pero es que Guaidó era el presidente de la Asamblea Nacional. Pero no podía ser el protector de Venezuela. Y en nombrar ministros, nombrar embajadas, eso es una locura lo que se hizo. Venezuela, aquí se puede llegar a entendimientos con el gobierno nacional. Entendimiento en lo posible. Bueno, aquí lo dice el señor Morel Rodríguez. Y me dicen que quiere ser, incluso me dicen, las malas lenguas, que quiere participar en las primarias de el partido PSV. ¿Verdad o mentira? No sabemos. Señores, agradeciéndoles a ustedes la sintonía. Muchísimas gracias a la gente de Factores de Poder. También a la gente de Ávila Radio Online. Y Azúcar FM Online. Les habló Ángel Monagas. Mi WhatsApp 0414-631-8141. Las bendiciones del Padre para todos y cada uno. Saludos donde quiera que se encuentren. Que la fuerza los acompañe hoy jueves 10. Mañana mi columna. Mañana mi columna en varios portales del país. Como siempre, deseándoles lo mejor. Y nos volvemos a escuchar mañana a esta misma hora. Hoy vamos a salir. Hoy el estreno en el canal de YouTube Factores de Poder es un poquito más tarde. Como están observando todos ustedes. Por problemas ajenos a nuestra voluntad. Feliz día para todos, señores. Que el Señor los bendiga.